La Biblioteca del Congreso Nacional de forma exitosa logra actualizar su certificación de calidad por la norma ISO 9001-2015, que se remite a cuatro procesos para el Servicio de Ley Chile. En el año 2010 fue en donde por primera vez la Biblioteca obtiene esta certificación de calidad, en su versión 2008, y hoy logró certificar en la nueva versión los procesos de ingreso de normas jurídicas, actualización de normas jurídicas, integración de información jurídica y servicio de respuestas a consulta de usuarios del Sistema Ley Chile, aportando en el proceso de gestión de la institución. Este logro se produce luego de una auditoría por parte de la empresa IconTEC, que tuvo como objetivo determinar el cumplimiento por parte de la BCN en los requerimientos de la norma. Si queremos que el sistema se implemente eficazmente y eficientemente, deben participar los funcionarios. Primera razón. Segunda razón es porque se supone que los usuarios del sistema son los que conocen las características propias de sus procesos. Por lo tanto, pueden aportar bastante específicamente en sus temas que son propios, vale decir, análisis y contexto. ¿Qué aporta hizo la biblioteca? Yo creo que ha sido un medio ordenador en los procesos internos de esta y ha disminuido la brecha de los errores que se podían estar cometiendo en la entrega de productos. Más personas deberían participar, sobre todo directivos, para la toma de decisiones. Pudimos compartir con distintos compañeros distintas visiones que tenemos sobre el sistema de gestión de la calidad, el contexto institucional en el cual nos estamos desenvolviendo para poder llegar a una buena implementación de la versión 2015 de la norma ISO. Y esta última versión de las normas ISO plantea un tema que veníamos observando de antes y sometidos a juicio crítico, que se olvidan del entorno. ¿Qué pasa en la realidad nacional, en la realidad internacional que influye en nuestra institución? De esta forma concluyó el proceso de auditoría con la llegada de la norma 2015 de calidad ISO a la BCN, reflejando la calidad de servicio que entrega la institución con el compromiso por parte de todos los funcionarios que desempeñan su labor con profesionalismo y a su vez posicionando la biblioteca un escalón más arriba en proceso de mejora continua.